Señor gracias por tu palabra a través de ella podemos no sólo conocer tu voluntad sino además comprender tu amor por nosotros Abre nuestro corazón que lo que tú has establecido que el día de hoy escuchemos y entendamos pueda ser sembrado Y que de esa manera podamos glorificarte, que de esa manera dando fruto para tu nombre podamos traer gloria para ti En el nombre de Jesús Señor, Amén En el capítulo 12 el Señor Jesús estaba saliendo de una cena, estuvo en una comida con un fariseo Y empezó a hablar del peligro de la hipocresía, del peligro de la avaricia Y luego la semana pasada vimos la esperanza del regreso que Él ha prometido Él vendrá, Él va a volver, si Él iba a irse pero su regreso es inminente ¿Qué quiere decir inminente? Que puede suceder en cualquier momento Podría ser en este instante que el Señor Jesús regrese y nosotros seamos llevados con Él De eso hablamos la semana pasada Esta semana vamos a ver ahora un mensaje igual de esperanzador pero muy duro El Señor Jesús dice en el verso 49 que es donde nos toca empezar Fuego vine a echar en la tierra ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Y de entrada es como a ver como Señor fuego, vine a echar fuego a la tierra La frase y qué quiero si ya se ha encendido Las otras versiones la traducen como anhelo que ya esté encendido Es como que es algo que está en el deseo del Señor, el venir a echar fuego Ahora déjame seguir adelante un poquito más y fíjate que se pone peor De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos Tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre La madre contra la hija, la hija contra la madre La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra Bueno eso es como ya casi de cajón pero ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Va contrario a todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos creído ¿No es acaso Jesús el príncipe de paz? ¿No vino Él a traer paz? ¿No trae el Señor una paz que sobrepasa todo entendimiento? Sí, acuérdate la Biblia como prácticamente cualquier cosa que sea escrito Es un libro que tiene que ver con el contexto No se puede tomar un pasaje que está en un libro y nomás ponerlo Yo como en tono de broma Si a mis amigos les digo La Biblia dice no A cualquier cosa que yo no estoy de acuerdo Bueno la Biblia dice claramente no Porque si dice no un montón de veces Y por todas partes Pero eso no quiere decir que la Biblia dice no a lo que yo quiero Nomás estoy sacando una palabra También la Biblia dice sanado Y dice día Pero pues eso no tiene sentido así solito Y la Biblia se tiene que entender en su contexto Por eso cuál es el contexto que está diciendo Jesús Para poder entenderlo Eso es lo que vamos a ver el día de hoy Verso 49 dice Fuego vine a echar en la tierra ¿Qué es el fuego? ¿A qué se refiere? Evidentemente no está hablando de Que vino a incendiar cosas Porque no lo hizo Entonces tiene que ser simbólico ¿A qué se refiere con que vino a echar fuego a la tierra? Hay dos grandes posibilidades Los eruditos se debaten entre estas dos posibilidades Una que está hablando de el Espíritu Santo Cuando el Señor Jesús en Juan 14 Les dice a sus discípulos que Él se tiene que ir Les dice pero les conviene que yo me vaya Porque cuando yo me vaya voy a enviar al Consolador Al Espíritu Santo Voy a enviarlo para que esté en ustedes y sobre ustedes En Hechos capítulo 2 Cuando está la iglesia sentada orando El Espíritu Santo viene sobre ellos Y se pone sobre su cabeza, sobre cada uno Una lengua de fuego Entonces puede estar haciendo referencia Que Jesús dice yo vine para que después de que yo haya venido Pueda venir el Espíritu Santo Y comprenderíamos que Él dice a eso vine Y quiero anhelo que eso ya suceda Tiene sentido porque el Señor Jesús sabe Que después de su muerte cuando Él paga el precio de nuestros pecados Lo siguiente es reunir pueblo para su iglesia Reunir gente para como su pueblo Y entonces darles el Espíritu Santo Ese fuego que está ahora dentro del creyente Entonces tendría sentido Otros dicen no, 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 no Por el contexto de lo que está diciendo Más bien habla el fuego como juicio Yo vine a traer juicio Vine a echar fuego a la tierra Habla de juicio El fuego se lo entiende como juicio en la Biblia Porque el fuego sirve para purificar El oro dice Pedro Se purifica con fuego La verdad es que yo no sé mucho de oro Sé de orar pero de oro no Pero dicen que el oro cuando se lo calienta Las impurezas flotan Y entonces se pueden quitar Y por eso el oro queda más puro No sé si es cierto pero la idea sí es cierta El fuego en la Biblia representa eso de purificación Y Dios tiene que traer fuego a la tierra Para purificar Es un juicio que tiene que traer Y sí, también es lógico que el Señor Jesús diga Anhelo que ya esté así Tú y yo también lo anhelamos No ves alrededor y dices Señor ¿Hasta cuándo vas a dejar que tanto corrupto Salga a la calle, viva como quiere Desde cosas tan sencillas ¿Has visto cómo se estaciona la gente? Sí Señor, o sea ¿Por qué? Están las dos rayas Ahí, una, otra ¿No fueron al kinder? ¿Por qué se tienen que estacionar chueco? Si fuera Elías En serio quería descender fuego del cielo Y que los consuma en ese instante Es una injusticia Porque estás ahora Ya no cabes ni aquí, ni allá Tienes que ir a buscar Dónde estacionarte Es una injusticia Hay un, en el deseo de todos Hay un anhelo de que las cosas estén derechas Pero hay un problema Cuando el Señor Jesús traiga todo derecho Tiene que empezar por casa Y tiene que empezar por ti Y por mí Y el Señor Jesús quiere hacerlo Y dice Anhelo que ya venga ese tiempo de justicia Ahora Ese tiempo de justicia No va a venir así como así Porque todos seríamos consumidos Dice el verso 50 De un bautismo Tengo que ser bautizado Y como me angustio Hasta que se cumpla El bautismo evidentemente No está hablando del bautismo literal Que él tuvo con Juan el Bautista Porque eso ya pasó Él habla de futuro Voy a ser bautizado La palabra bautizar Quiere decir sumergir Y lo que está diciendo es que Es como una situación En la que él tiene que sumergirse Ya se habla del bautismo de fuego También del Señor Jesús Y lo más probable Lo que los eruditos concuerdan En que está hablando aquí de la cruz Él tiene que ir a la cruz Y si es angustiosa la cruz No sólo por los dolores Que vendrían Ser golpeado Azotado Despreciado Avergonzado Y luego crucificado Eso de por sí ya produce angustia Pero aún más Sabiendo que Eso lo que va Sabes cuando culmina eso Culmina Cuando los pecados De todo el mundo Son puestos En Cristo Nuestros pecados Fueron cargados En Jesús Y entonces El Señor Jesús Dice Consumado es He pagado Con su sangre Él paga Pero para que eso Pueda ser posible Hay una especie De separación Entre Dios el Hijo Y Dios el Padre El Padre Tiene que condenar En el Hijo Todo pecado Y eso es angustioso Para el Señor Jesús El vivir Separado del Padre El separarse De Dios Un instante Es angustioso Pero Él dice En Romanos Dice que por el gozo Puesto delante De Él ¿Cuál es ese gozo? La gloria Que vendría Para Dios A través de su iglesia Que Él está Consiguiendo A través de su sacrificio Antes de seguir Quisiera poner Algo bien en claro Y es Iglesia 101 En la universidad Se ponen así Las materias ¿No? Es como la materia Básica 101 Y tiene que ver Con esto Todos los que estamos Aquí somos pecadores Todos los que estamos Aquí hemos pecado Y la razón Por la que Pecamos Es porque el pecado Está dentro De nosotros No sólo es lo que Hacemos Tiene que ver Con lo que Somos Somos Pecadores Por tanto Dice la Biblia Que la paga Del pecado Es muerte Pero no sólo La muerte física La muerte Habla de la muerte Espiritual La separación Eterna De Dios Y lo habíamos Hablado Las semanas Pasadas Hay un lugar Donde Dios Ha establecido Que estará Todo lo que No es Él Él es amor Hay un lugar Donde no hay amor Él es luz Hay un lugar Donde no hay luz Él es paz Hay un lugar Donde no hay paz Ese lugar Se conoce Como el lago De fuego Y ahí estarán Todos aquellos Que rechacen El sacrificio De Cristo Como pago Por sus pecados Si yo digo Bueno no Ya no he pecado Tanto O no es para Tanto Estoy rechazando Mi condición De pecador Y estoy rechazando La provisión De Dios En Cristo Para ponerlo De una manera Más sencilla Y que quede Bien claro Para todos Ya que todos Somos pecadores Todos estamos Destituidos De la gloria De la gloria De Dios Ninguno De nosotros Tiene acceso Al Padre Pero Dios Porque nos Ha amado De tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que Muriendo Él por nosotros Pague Esa deuda De tal manera Que cualquiera Que cree En Jesús Pueda ser salvo Eso es lo que Está diciendo El Señor Jesús A eso vine Ese es el bautizo Que tengo que ser Bautizado Y como me angustio Hasta que se cumpla Ahora Eso produce Algunos efectos Verso 51 ¿Pensáis que he venido Para dar paz En la tierra? Os digo no Sino Disensión ¿Por qué? Porque el mundo Está entregado Al pecado Acompáñame Al evangelio De Juan En el capítulo 3 Por favor Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 Dice En el versículo Después de Juan 3 16 Es el versículo Más famoso De la Biblia Dice Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda Más tenga Vida eterna Pero el 17 Fíjate Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él No pero Como Acabamos de leer Que Jesús vino Para traer disensión Si pero esa No era su tarea Él vino a pagar Nuestros pecados A que nosotros Seamos salvos No a condenar Al mundo Pero verso 18 El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Déjame ponerlo De una manera Más sencilla Cuando tú Conoces del evangelio Va a haber división Porque hay gente Que ama las tinieblas Y muchos de ustedes Lo han experimentado Que han Venido a Cristo E inmediatamente El resto de su familia Se ha puesto Se ha opuesto A su decisión Como Yo solo te di Dos cosas En el mundo Te di la vida Y te di una fe Te di una religión Y ahora me estás Rechazando Tranquila Solo estoy Conociendo la verdad Ya no voy a ser borracho Ya no voy a ser mujeriego No Como Y es Es terrible Pero es así Cuando la luz Viene Aquel que ama Las tinieblas Se opone Es una realidad Yo no lo viví Porque yo vivía solo Mi familia Vive en Bolivia Yo conocí al Señor acá Y pues no le tuve que pedir permiso a nadie Ni nada Y pues como que no hubo ningún cambio En mi entorno social Pero aún así A la distancia Hay gente que empezó a rechazar El Señor Jesús Cuando viene Trae la luz Y dice en el versículo 51 Que trae disensión Porque de aquí en adelante Cinco en una familia Estarán divididos Tres contra dos Dos contra tres Estará dividido El padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija La hija contra la madre La suegra contra la nuera La nuera contra la suegra Y así es Ahora Déjame advertirte O animarte a una cosa Si cuando crees en el evangelio Va a haber división Dentro de casa Es probable Nada más No traigas tú La separación Es decir Tú no tienes que rechazar A tus hermanos A tus padres A tu familia Que son inconversos No los tienes que rechazar tú Que ellos te rechacen Está bien Pero tú no los puedes rechazar No, ya no Suele suceder Que cuando uno recién Conoce el evangelio Decía el pastor Pancho Juárez Cuando alguien conoce De Cristo Hay que amarrarlo Seis meses Y ya luego soltarlo Porque es como un perro Así Ay si tú y tus ídolos Te vas a ir al infierno Como que Tú no tienes que ser El factor de división Carnalmente Si ellos te rechazan Porque ahora Tú ya no quieres participar De las obras Que estaban en tinieblas Está bien Pero hazlo con amor Porque lo que tú tienes No lo tienes Porque ha sido muy bueno O muy inteligente O muy sabio Sino simplemente Porque Dios ha sido bueno Y el mismo Dios Que te ama a ti Les ama a ellos Y el mismo Dios Que se reveló a ti Se quiere revelar a ellos Y así como hubo un tiempo Para que tú vinieras Al evangelio Hay un tiempo Para que ellos Puedan venir al evangelio No los rechaces Ahora Verso 54 Decía también A la multitud Ahora está hablándole A todos Cuando veis La nube Que sale del poniente Luego decís Agua viene Y así sucede Cuando sopla Viento del sur Decís Hará calor Y lo hace En aquella época En aquel lugar El poniente Es el mar mediterráneo Entonces cuando Viene Dice una nube Del mediterráneo Es una nube Cargada de agua Que va a caer Entonces Va a llover Y cuando El viento Viene del sur Viene de África Es un viento Muy caliente Ahí dicen Hará calor Y luego les dice Algo bien duro Verso 56 Hipócritas Sabéis distinguir El aspecto Del cielo Y de la tierra Como no distinguís Este tiempo Hay un tiempo La palabra tiempo Ahí en el verso 56 Es la palabra Kairos Y Más o menos Hay que La palabra Kronos Es tiempo Pero llamémosle Un tiempo lineal El Kronos Es pues Que año estamos Pues 2022 Y es como que Eso es una línea De tiempo Eso es el Kronos Kairos Habla de un momento En específico Dentro de ese Kronos El Kairos Es ese momento Se puede traducir Como oportunidad También Una oportunidad Es algo que sucede En un momento Específico En un momento Particular Eso es el Kairos Dice A ver, a ver, a ver Ustedes pueden mirar El cielo Y saber si va a llover O no va a llover Es como que Hay gente Hay gente El día de hoy Que dice Mira la economía Pinta que el próximo año Vamos a estar en recesión O que vamos a Tres Hay una Inteligencia Que te permite Distinguir todo esto Como no puedes Distinguir el Kairos En el que estamos viviendo Como no puedes Darte cuenta Lo que está pasando En este momento Que está pasando En este momento Jesús está ahí Y no lo pueden ver Los fariseos Están viendo a Jesús Lo están viendo Hacer milagros Lo están viendo Levantar muertos Lo están viendo Sanar ciegos Y cojos Lo están viendo Caminar sobre el agua Multiplicar los panes Lo están viendo Lo están viendo Lo están viendo Y no pueden ver Por eso se da la vuelta Y le dice a la multitud Son unos hipócritas Porque están aquí Para verme Ahí está la multitud Viendo a Jesús Pero quieren circo No pueden ver La oportunidad Que está ahí Que tan importante Es ver esa oportunidad Verso 57 ¿Por qué no juzgáis Por vosotros mismos Lo que es justo? ¿Por qué no se dan cuenta La verdad Lo verdadero Lo justo Lo real? Cuando vayáis Al magistrado Con tu adversario Procura en el camino Arreglarte con él No sea que te arrastre Al juez El juez te entrega El alguacil Y el alguacil Te mete en la cárcel Te digo que no saldrás De allí Hasta que hayas pagado Aún la última blanca La blanca Era una moneda Chiquitita Chiquitita Se la puede traducir Como un centavo Más o menos O sea es una moneda Despreciable No existen monedas De un centavo Pero en esa época Eran monedas De tan poco valor Que no En realidad No tenían un valor Que sumara nada Lo que está diciendo Jesús es Todavía no estás En el juicio Pero estás Caminando al juicio Arréglate aquí Porque cuando Llegues al juicio Vas a tener que pagar Hasta el último Centavo Esto es muy fuerte Porque dijimos Que la paga Del pecado Es muerte El problema Es que nuestro pecado No es sólo el pecado Contra mi hermano Le mentí O lo estafé O lo que sea Pensé mal de él Eso pues sería Contra alguien El problema Del pecado Es que estoy pecando Contra un Dios Eterno Por tanto Si el pecado Es contra un Dios Eterno La paga También debe ser Eterna Por eso El castigo En el infierno Es eterno Porque hay una deuda Que se tiene que pagar Pero no se termina De pagar Jamás Por toda la eternidad Quien rechace a Cristo Digámoslo No es tal cual Pero permítame Esta licencia Es como si Jesús Les dijera Hay dos lugares Donde tú puedes Pagar tu pecado Uno Es en la cruz Que un Dios Eterno Se entregó En una santidad Eterna Para pagar Por nuestros pecados O en el infierno En el que eternamente Estarás muriendo En dolor Y en angustia Te voy a ser Sincero Yo escucho Muchas iglesias Escucho muchas conferencias Y en muchas iglesias Hay gente que dice Entonces Tú no sabes Qué es lo que va a pasar El día de mañana Tú no sabes Si de aquí vas a salir Y te van a atropellar Y vas a morir Entrégale tu vida A Cristo Hoy Pues tal vez Esta noche mismo Estarás entregando cuentas Y a mí no me gusta Porque me suena Como amenaza Ok Me suena como Prácticamente Levanto las manos Me están como Asaltando Pero te digo una cosa Es lo que Jesús Está diciendo Hoy es el tiempo Arréglate Mientras estás En el camino No puedes diferenciar Los kairos No sabes lo que O sea No ves que te están Llevando a juicio ¿Cuánto tiempo más Vas a dilatar Este asunto? Porque cuando estés Delante del juez No hay más Tendrás que pagar Hasta la última Blanca Hasta el último Centavo Y la única manera De escapar de eso Es viniendo a la cruz Creyendo en Cristo Creyendo que eres Un pecador Que necesitas Un salvador Y creyendo que Cristo es la provisión De Dios Para salvarte Es la única manera Ahora Capítulo 13 En este mismo tiempo Estaban allí Algunos que le contaban Acerca de los galileos Cuya sangre Pilato Había mezclado Con los sacrificios De ellos No tenemos datos Acerca de esto Pero lo que nos cuenta Lucas Es que En algún momento En ese tiempo Hubo unos galileos Galileos eran De Galilea Que habían ido a Jerusalén A adorar A Dios Habían ido al templo A presentar sus sacrificios Y ahí estando Haciendo sus sacrificios Algo sucede Y Pilato Que es el gobernador Mandó matarlos Entonces Le traen ese ejemplo Y le dicen Oye Le contaban Acerca de los galileos Cuya sangre Pilato Había mezclado Con los sacrificios De ellos Jesús respondiendo Les dijo Pensáis que estos galileos Porque padecieron Todas las cosas Eran más pecadores Que todos los galileos Por un A veces Nuestra condición humana Nos hace pensar Fulanito Murió Uhhh Claro Pues si Tenía una vida Tan terrible Que pues si Por eso murió De esa manera Claro Así le tocaba Es el juicio De Dios Yo sabía Que Dios Iba a juzgar Y Jesús dice A ver A ver A ver A ver Si ellos Murieron Murieron De una manera Terrible Tu crees Que eran peores Que todos Los otros galileos Que existen A menudo Vemos nosotros Situaciones En que Hay delincuentes Que son abatidos Y que mueren Tu crees Que esos Son peores Que los Otros ciudadanos Es decir Si nos comparamos Unos con otros Podríamos decir Bueno si 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 Yo no hago eso Ok En nuestro Nivel de comparación Podemos establecer Eso Quien está mejor Pero ante la santidad De Dios El ejemplo Más claro Es Tu saltas Más que yo Yo puedo saltar 20 centímetros Tu saltas 50 Maravilloso Pero la idea Es llegar De un brinco A la Torre Del Empire State O de La torre mexicana ¿Cuál es la diferencia Entre tu salto Y mi salto? Es ridículo Aunque tu saltes El doble De lo que salto yo No llegas Ese es Ese es El estándar De Dios Entonces Jesús Dice Tú crees Que los Galileos Que murieron Eran peor Que los Otros Galileos Os digo No Antes Si no Os arrepentís Todos Pereceréis Igualmente Necesitas Arrepentimiento Pero yo No he hecho Nada como ellos Necesitas Arrepentimiento Estás en el Camino Vas a Presentar Al juez Hay Un solo Una sola Manera De evitar La muerte Arrepiéntete De tus Pecados O aquellos 18 Sobre los Cuales Cayó La torre De Siloé Y los Mató Pensáis Que eran Más culpables Que todos Los hombres Que habitan En Jerusalén Aparentemente Había una torre Que se llamaba Que estaba En la zona De Siloé Y esa torre Por alguna situación Se cayó Y mató A unas personas ¿Tú crees Que esos Que murieron Eran Más Pecadores Que el Resto De los Que están En Jerusalén No Os digo Antes Si no Os arrepentís Todos Pereceréis Igualmente Todos Estamos En este Camino Hacia el Juez Y si Hay personas Que mueren De una Manera Terrible Hay personas Que tienen Una vida Terrible ¿Tú crees Que es Porque son Más Pecadores Que tú Es verdad Que mi Pecado Me va A traer Consecuencias Si yo estoy Viviendo En delincuencia Probablemente Voy a terminar En la cárcel Probablemente Voy a terminar Viviendo De una Mala Manera Y probablemente Voy a enseñar Ese camino A mis hijos Ese es El fruto De mi Pecado No es El juicio De Dios Si yo Nunca Robo Yo no Robo Yo no Tomo Yo no Fumo No bailo Pegadito O sea Soy Todo lo que Moralmente Me puedan Pedir Pero no He venido A Cristo No hay Diferencia Entre un Delincuente Y yo Ante el Señor Somos Pecadores Y estamos En el Camino Está muy Fuerte Porque Ninguno De nosotros Puede Escapar De eso Ahora Déjame Ir un Poquito Más Adelante Porque Necesitamos Recordar Algo Que Él Mismo Va A Decir Verso 6 Dijo También Esta parábola Tenía un Hombre Una higuera Plantada En su Viña Y vino A buscar Fruto En ella Y no Lo Halló Tenía Una Viña Está En un Lugar Bueno Vino A buscar Fruto Y no Lo Halló Y dijo El Viñador Y aquí Hace Tres Años Que Vengo A buscar Fruto En esta Higuera Y no Lo Halló Córtala Para que Inutiliza También La Tierra O sea Si no Da Fruto Sabes Que Le dice Al Viñador Ya Sácala Nomás Está Estorbando Está Quitando Espacio Ponemos Otra Cosa Ahí Una Rosa Un Tulipán Lo Que sea Es Más Bonito Vamos A quitar Esto No Sirve De Nada El El Viñador Respondiendo Le dijo Señor Déjala Todavía Este Año Hasta Que Yo Cabe Alrededor De Ella Y La Abone Y Si Diere Fruto Bien Y Si No La Cortarás Después Porque Cuenta Esta Parábola Justo Ahí Porque Creo Que Habla De La Misericordia De Dios Si El Señor Jesús Está Diciendo Hay Un Tiempo Hay Un Momento Hay Un Momento En el Que Tú Y Yo Vamos A Estar Delante Del Juez Estamos Arréglate Antes De Que Sea Demasiado Tarde Porque No Hay Fruto Es El Señor Diciendo No Hay Fruto Quita Esta Viña Quita Esta Higuera Pero Aparece El Señor Jesús Y El Señor Jesús Dice Espera Vamos A Darle Un Año Más A Lo Mojor En Nuestra Vida No Es Un Año Más Si No Es Un Día Más Hoy Rechazaste El Evangelio Rechazaste Al Señor Y Dios Dice Un Día Más Y Mañana Despiertas Y A lo Mejor Rechazas El Evangelio Y Rechazas Dar Fruto Y Dios Dice Un Día Más Y Un Día Más Pero Hay Un Día En Que Se Tiene Que Ejecutar El Juicio Hoy No Se Hizo Para Nosotros No El Día De Hoy En La Mañana Alguien Ya Partió Con El Señor Ya Fue Llamado Al Juez Pero Para Los Que Estamos Aquí El Día De Hoy Hoy No Fue Llamado Entonces Que Tengo Que Hacer Pues Ahí Que Dice Cava Y Abona Cavas Alrededor Para Que Cuando Haya Agua El Agua Se Acumule Alrededor De La Planta Y Pueda Tomar Cava Hace Espacio En Tu Vida Para La Palabra Hace Espacio En Tu Vida Cuando Vengas A La Iglesia Tráete Tu Cuaderno Tráete Tu Lápiz Anota Lo Que Dios Te Va Diciendo Cava Alimenta La Palabra Es Alimento La Oración Es El Alimento Busca Al Señor Arrepiéntete De Tus Pecados Dios Va A Traer El Fruto Toma Una Decisión El Señor Jesús Vino Echar Fuego Y Yo No Sé En realidad No Sé Si Está Hablando De Juicio O Del Espíritu O Tal vez Las Dos Porque Primero Derramó Su Espíritu Santo Para Que Nosotros Tengamos Comunión Con Él Y Luego Va A Traer Fuego Como Juicio Para Establecer Una Nueva Sociedad Él Lo Va A Hacer En Su Tiempo El Regreso De Cristo Es Inminente Ya Viene Ya Estamos Caminando Hacia El Juez No Seas Permíteme Perdóname Por decirlo Así Voy a Usar El Lenguaje Que Usa Jesús Ok No Seas Hipócrita Si Sabes Diferenciar Los Tiempos Si Sabes Diferenciar El Clima Si Tú Sabes Hacer Tu Chamba Tú Sabes Diferenciar Las Cosas Sabes Diferenciar La Fruta Madura De La Fruta Podrida Sabes Diferenciar Lo Date cuenta De esto Más Importante El Tiempo Es Hoy Yo No Sé Si Habrá Mañana En Verdad No Lo Sé No Sé Si Habrá Mañana Para 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 No Sé Si Habrá Mañana Para Ti Créeme Yo He Estado Con Personas Aquí En Este Mismo Lugar Saludándonos Despidiéndonos Dándonos Un Abrazo Y En Su Funeral En La Semana Lo He Vivido El Tiempo Es Hoy Hoy Que Tengo Que Hacer Entrégale Tu Vida Al Señor Cómo Se Hace Eso El Evangelio Es Creer Que Soy Un Pecador Reconocer En Verdad He Pecado No He Cometido Errores He Pecado Contra Dios He Pecado Contra Mi Familia He Pecado Contra Todos He Pecado Pero También Creer Que Cristo Es La Provisión De Dios Dios Envió De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Envió A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Sino Que Tenga Vida Eterna Una Vez Que He Creído Que Soy Un Pecador Ahora Tengo Que Creer Que Él Es El Salvador Que Cristo Vino A Pagar Por Mis Pecados Y Que En Él Tengo Libertad En Él Tengo Esperanza Si Crees Eso Entonces Sabes Que Ahora Toca Cavar Y Echar Agua Y Alimento Porque Hay que Esperar Que De Fruto Y Dios Va A Dar Ese Fruto Entonces Todos Estamos En Algún Momento De Estos O No Has Conocido De Cristo O Ya Has Conocido De Cristo No Hay Tres Opciones El Señor Jesús Dijo Voy A Traer División Tres Contra Dos Dos Contra Tres No Hay Los Creyentes Los Inconversos Y Los Que Lo Están Pensando No Existe Esa Tercera Alternativa Solo Hay Dos O Eres Creyente O No Eres Creyente Si No Eres Creyente Ven A Cristo Si Eres Creyente Ven A Cristo Para Que Dios Haga Un Fruto Vamos A Orar Señor Aquí Estamos Somos El Día De Hoy Tú Nos Has Traído Aquí Para Recordarnos Esto Que Tú Te Extendiste Hacia Nuestro Mundo Para Pagar Por Nuestros Pecados Perdónanos Si Hemos Olvidado La Esencia De Esta Fe Que Nuestros Pecados Han Sido Pagados A Precio De Sangre La Sangre Como De Un Cordero Sin Mancha Puesto Inmolado Por Nosotros Perdónanos Si Nos Hemos Ocupado De Tantas Cosas Olvidando Lo Principal Y Lo Fundamental Perdónanos Si No Hemos Dado Fruto Si Hemos Olvidado Que Tenemos Que Dar Cuentas En Tu Misericordia Cava Alrededor De Nosotros Que El Agua De Tu Palabra Se Se Estacione Aquí Con Nosotros Y Que Tengamos Esta Agua De Vida Este Alimento Necesario Y Que Dentro De Un Año O Un Día Cuando Vengas Encuentres Esta Higuera Llena De Fruto Llena De Fruto Para Tu Gloria En El Nombre De Jesús Amén